Hola amigos buenas madrugadas grupo de amos y maestros de las 57 de chamuco no te duermas no te duermas carnal porque así te puede pasar eh, chale juanito aquí estamos amigos de amos y maestros de las 57 de chamuco esperando que hayas modulado la carga de aquel lado del pacifico aquí estamos de este lado de la sede mx ciudad de los temblores échale ganancias suerte carnalito y pendientes en 8 nomás bueno y ¡Gracias!